Lo que ves a medias también puede ser una historia. ¿Una sombra sobre el vidrio esmerilado? Un cuento de Juan José Sáer, el autor de la semana en audiolibros por qué leer. Sáer nació el 28 de junio de 1937 en Cerodino, campo adentro de Santa Fe. Su familia se mudó a la capital de la provincia cuando él tenía 11 años y ahí se formó y dio sus primeros pasos en el periodismo, la docencia y la literatura. Su primera obra, la antología en la zona, vio la luz en 1960 y desde allí hasta su muerte en 2005, la pluma de Sáer no dejó de mojarse en el tintero. Publicó las novelas Cicatrices, El limonero real, Nadie nada nunca, El entenado, Higlosa, entre otras. Libros de cuentos, ensayos, poemarios y guiones para películas que adaptaron sus historias. Tal vez su combate al boom latinoamericano o el distanciamiento de Buenos Aires lo alejó de los anaqueles principales durante muchos años, aunque ya se lo considera uno de los mejores narradores del país. Los invito a pasear por su obra. Pueden escuchar el cuento de hoy en Spotify o en YouTube buscando audiolibros por qué leer.